Aunque las oficinas administrativas permanecen cerradas durante la Semana Santa, los operativos de protección y prevención por parte del Área de Conservación La Amistad Pacífico se mantienen. Siempre se ha dicho que la temporada de Semana Santa, la Semana Mayor, siempre nos ha coincidido también con muchas actividades desde el punto de vista de recreación, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de uso y utilización de los recursos naturales y en esto no es la excepción, ¿verdad? Recordemos que ahorita estamos en pleno marzo y tenemos temporadas altas, por ejemplo el caso de incendios forestales, tenemos mucha pesca, ¿verdad? Tanto legal como ilegal, recordemos que las personas tienen que estar autorizadas a través de un carnet que lo acredita en Copesca para ejercer la pesca. También, digamos, al estar los caminos más secos, sin menos presencia de lluvia, ¿verdad? Inclusive mucha gente repara los caminos en verano, entonces tenemos más acceso también a zonas rurales y áreas de finca, donde también, por ejemplo, lo que es el aprovechamiento forestal, porque tenemos ya las vías en mejor condición para extraer la madera, o algunos productos o subproductos del bosque como leña y otros, también se dan ese tipo de situaciones. También decir que la cacería, ¿verdad? Es un tema, digamos, que se frecuenta mucho más en esta temporada de verano que en invierno, porque las condiciones climáticas lo permiten. En este tiempo se da la floración de las orquídeas y muchas aves tienen su anidación, por lo que le piden a la población no afectarlos. Entonces, también tenemos aspectos importantes como la floración de las orquídeas, o tenemos, digamos, que ya algunas aves como los citácidos, pericos, loras, chucuyos, que ya más bien terminaron su fase de anidación y ya están emplumando y algunos ya están alzando vuelo. Entonces, también tenemos situaciones, ¿verdad?, de la gente que captura a estos animales, ¿verdad? Entonces, realmente lo que hacemos en este caso es hacer todo un operativo de coordinación para poder atender y manejar lo que son las incidencias ambientales, delitos y contravenciones. Lo hacemos en conjunto con otros cuerpos policiales. Por ejemplo, hemos coordinado ya con el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad?, que tenemos la presencia del apoyo que nos da siempre el comandante don Oscar Jiménez, ¿verdad?, a la región y así otros cuerpos policiales. Lo que pretendemos nosotros es llevar más bien un mensaje preventivo. La intención es desplazarse a diferentes puntos. Vamos a tener presencia en zonas rurales, en zona urbana, porque también vamos a estar controlando todo lo que es el tema de Palmito, ¿verdad?, de la comercialización del mismo y todo lo que es la parte rural, ¿verdad?, con la incidencia de delitos, operativos, patrullajes, también el tema de incendios forestales, para nosotros es muy importante no perder ese norte, porque tenemos un fenómeno del niño que ha sido fuerte y, por supuesto, una estación, ¿verdad?, atípica y que también ha tenido, digamos, situaciones de verano. Entonces, tenemos que no descuidar la guardia, pero entonces la idea es poder desarrollar operativos integrales y conjuntos que puedan atender toda esta problemática, pero más bien es buscarle el mensaje a nuestros televidentes, ¿verdad?, de la gente que nos escucha o nos oye a través de la web, que sí es importante, digamos, mantener, si vamos a ir a pasear, por ejemplo, ahora en Semana Santa, pues tener conductas en el tema de incendios forestales, no hacer fogatas, ¿verdad?, no tirar vidrios que podrían hacer un efecto reflectante y causar un incendio forestal. Si voy a hacer una fogata, pues rodearla y apagarla correctamente, no hacer quemas, principalmente, digamos, para los agricultores, los productores que desarrollan quemas agrícolas y no le avisan a los vecinos, no hacen rondas cortafuegos y se les puede salir de control. Por supuesto, digamos, no exponerse a situaciones, por ejemplo, digamos, de trasiego de plantas silvestres, que es muy dado en esta temporada, los señores o las señoras que trasiegan este tipo de cosas, pues saber que van a haber operativos. Por lo que los operativos se mantienen en coordinación con diferentes autoridades. ¡Suscríbete al canal!